Vale, este equipo ya me gusta más Este equipo, ves, ahora que es un jungla Tenemos un tanque, tenemos un support Y tenemos un DPS que sería Venus Esto ya es un equipo guay Es un equipo ya que tiene sentido, ¿vale? Este equipo ya tiene sentido O sea, no es que ya no hay confetis, Leonard Este equipo ya tiene sentido, o sea, este equipo ya Es un equipo bien, porque es que los otros equipos Que no tienen ni pies ni cabeza, tenemos Un poco de todo, un equipo equilibrado que Cuando nos peleemos y demás Va a funcionar bien, ¿sabes? Es una partida normal, pero es un equipo normal, ¿no? Pero bueno, estoy jugando y me he conseguido ese entrobo Tenéis el link en la descripción, tenéis un sorteo De un Dragonite o estrellas Participad aunque tengáis el Dragonite, porque las estrellas sirven para cualquier cosa Y nada, pues dejad un fuerte like Y suscribíos en los estrellas Y vamos a jugar con la skin navideña de Dragonite Que es un Pokémon que está guay ¿No? Está bastante guay el Dragonite, pues Vamos a jugar con la skin navideña de Dragonite A ver qué tal va la cosa Vamos a ver qué tal está la cosa My friend Cuidado con el matcha y con poción No me he fijado en que lleva el equipo enemigo, la verdad No he fijado en que lleva el equipo enemigo Porque ya solamente con verde, que el equipo Lleva unos Pokémon guay Pues ya está No le edito más Yo voy con el... Con el Bulbasaur, me sirve Está FK el... Mr. Mine, de verdad está FK el Mr. Mine De verdad está FK el Mr. Mine Hoy me voy a quedar calvo, ¿eh? Hoy me voy a quedar calvo 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 ¿Me vamos a robar? Hoy me voy a quedar calvo No, no, no puedo librarme No puedo librarme No puedo librarme Libro Hoy me quedo calvo Hoy me voy a quedar calvo Ya está Lo sé O sea, sé que hoy me voy a quedar calvo No pasa nada Lo principal es reconocerlo, ¿sabes? Mentalizarse de ello y tal Que no te venga de golpe Que no te venga de golpe Que no te venga de golpe Pues no pasa nada Salvo uno No me dejéis atrás No me dejéis atrás No me dejéis atrás Que me matan Que me matan No, me han matado Me han dejado atrás Lo podemos haber hecho todos Realmente Me voy a quedar calvo Me voy a quedar calvo Malditamente calvo Lo mejor de todo es que El Scooter está ganando arriba Porque creo que están todos abajo, ¿no? Yo diría que están todos abajo O no es tanto Un poco F abajo También somos uno menos Bueno, lo que hay Partida tensa Megapalkia No, apúrate No tenemos vallas Para curarme ¿What? No tenemos vallas Para curarme A ver si evoluciona Levisur Y yo evoluciono A Dragonair Bien Dicho y hecho, ¿eh? Recuerdenos un poquillo Porque no tenemos vallas Supongo que vendrán aquí Ahí aparecen las vallas Bien Tenemos las vallas Ya para después Nivel 3 todavía No, no, no No, no, no Es cero ahora Uf, uf Ah, que acaba de volver El Mr. Mine No sé si ha vuelto O está AFK No sé si ha sido el bot O ha sido él Pero se acaba de hacer una doble Nada más volver Muy bien La verdad Que buen estreno Buen estreno La verdad Buen estreno Volver y hacer pimba Doble Ya está Venga Me he pasado el juego Fácil Facilito Lo bueno es que tengo ahora Danza Dragón Y me muevo un poco más rápido ¿No? Para el otro lado My friend Me mata ¿Os lo hacéis? 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 Matadle Bien Menos mal que no es el cero ahora de antes Llegas el cero ahora de antes Y no lo matabais Yo doy fe de ello Que no lo matabais No es el cero ahora de antes Ni de coña Llegamos 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 Es ya Dragonite Un poco jodidos Un poco jodidos Qué buena Meto yo con esto ahora Buenísimo Vale Ya está No lo hacemos rápido No lo hacemos rápido My friend A puñetazos Se hace esto rápido Listo Venga Ya está Hago esto rápido Y le damos por aquí Venga Si subiese al nuevo Ahora mismo Aparte de pegar un salto De mapa a mapa ¿Sabes? A cross the map Sería feliz Porque podría pegar el salto ¿Sabes? Sería el salto Y sería feliz Por poder pegarlo Ya me entendéis O sea Antes de sentirse feliz Vamos aquí También Vamos Y luego vamos A lo que viene siendo El Dreadnought Obviamente ¿Sabes? Tengo el salto Para llegar Así que simplemente Vamos a robar Ungla Lo llevamos con el salto Pimba 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 Muerto Otro muerto 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 Y otro muerto Y Buenas chavales Pues nada Ya tenemos el Dreadnought Para nosotros Vale Y ahora va a salir El Rotom Hacemos esto rápido Y el Rotom Para nosotros también Si vamos rápido Yo voy a pasar de ello Voy a pasar de ello Porque tenemos que hacer Un Rotom Nos despistamos Luego subo una arriba Así de estrangis Y se lo hace el solo Y ya tomo por saco Me lo puedo solear yo Eso sí que es cierto Me lo puedo solear yo No he dicho que me ayude nadie Pero Voy a hacerlo Sí que voy a hacerlo Venga Adelante 100 puntos No, 50 Porque todavía falta bastante Para que salga El Articuno Pues nada Vamos a darle puñetazos Al Rotom Vamos a explicarnos Un poco A dialogar Con el Rotom A puñetazos Ya está Puñetazo 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 Dialogando un poco A puñetazos Con el Rotom Ya me entendéis ¿No? Un poquillo Un poquillo aquí De De palabras Con el Rotom Y listo Ya está Facilito No pasa nada Rotom ¿Quieres dialogar? Dialogamos 50 puntillos Venga Aquí, venga, aquí Venga, aquí, venga Dragona No eres tú Soy yo Ven No eres tú Soy yo Zerahora No pasa nada No pasa nada Bien Vamos a ver Ah Ah Voy a ayudarlo Ah Hay que ayudar al compi Ostias Ostias He visto el hiperrayo Venir y he dicho no Y efectivamente muerto Bueno Aparece Dos segundos Antes El Articuno De que yo esté vivo Pero tengo la ulti Es el lado bueno Que puede ir con la ulti Rápidamente Así que Estamos bien Estamos bastante bien Tendría que usar más ataque X Tendría que usar más ataque X La verdad Que no lo he usado mucho Tienes la build en YouTube Galcross Pero bueno Está Está bastante guay Lo he explicado My friend Entonces Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Pero vamos Llevo cinta fuerte Cinta focus Y Y la garra Nos va a dar tiempo Meto aquí en medio No me jodas No me jodas Hay que ir todos a marcar Hay que ir todos a marcar rápido Todos a marcar rápido Otra cosa Ir a marcar rápido Aunque sea a 4 puntos Yo que sé Muerto 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 ¿Matamos? Dale, dale, dale ¿Qué onda? A mí el cabrón Ah, me ha matado Bueno Bueno, hemos aguantado Lo que hemos podido ahí Hemos hecho bastante tiempo Hemos aguantado bastante Hemos aguantado Perdón Si me la depilo Hemos aguantado bastante Ojito que lleva el Blastish Que tiene el escudo 22 Ah Y ahí el Megapal Que dice Me aparto No pasa nada Igual hemos ganado Hostia 10.000 Hostia, claro Es que me cura bastante 11.000 de daño Casi que me ha hecho El cero ahora Creo que hemos ganado ¿No? Esta partida nos merecemos ganar Esta partida nos merecemos ganar Buenas, Afrio My friend Esta partida nos la merecemos ganar Nos merecemos ganar ¿No? Ahí está GG Nos han robado el artículo Y aún así hemos ganado GG GG Chaval Es muy buena partida De verdad La partida la hemos hecho muy bien GG Así que nada En fin Espero que os haya gustado el vídeo Como siempre Dejad un fuerte like Nos vemos En un nuevo vídeo Bye